Sí, tienen ahí la oportunidad de meter a Chihue, no lo ha hecho, ha venido al jugador del Atlético de Madrid a la izquierda, buscará seguramente algo que se nos escapa a nosotros, pero en esa selección llena de individualidades, como hemos dicho, hay un talento natural que se llama Harry Kane, marca, asiste, delantero completísimo, es verdad que ha tenido algún que otro problema con los tobillos, y esta Euro, muy importante para él, porque se puede decidir su futuro, veremos qué pasa con el jugador de Inglaterra. Pues vamos a ver lo primero que pasa en este partido, que va ya a rodar ya, con primer balón para la selección.